Cerca de 26 millones de personas en Colombia son susceptibles a la enfermedad del chikoncuya, producida por el mismo mosquito que causa el dengue. La probabilidad de que se presenten casos propios aumenta en aquellas zonas ubicadas por debajo de los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Esto significa 888 poblaciones del país y 45 de Antioquia. Aunque Medellín se encuentra a 1.500 metros sobre el nivel del mar, también existe probabilidad de propagación. La alerta nosotros la tenemos desde diciembre, los médicos de la ciudad han sido entrenados en el manejo de los casos, hay capacidad instalada. Hasta ahora los únicos dos casos reportados en Medellín fueron importados de San Juan de Puerto Rico. Dos hombres de 58 y 60 años que trabajan en la isla resultaron infectados por el virus. Nosotros hemos enviado varios reportes que han sido descartados, es como nos lo dice el protocolo, todo caso de personas que tengan fiebre, sartralia y provengan de algunas de estas zonas del país o internacional donde hay casos confirmados de chikungunya, hay que descartarles dengue y luego hacerles el estudio. En el país han sido atendidos 4.914 casos, pero solo 89 tienen confirmación por laboratorio. Las autoridades recomiendan buscar y controlar los posibles criaderos de zancudos, que en este caso se dan en aguas estancadas limpias, floreros, aguas recogidas y tanques de almacenamiento no tapados.